videos de terror hay muchos en internet pero muy pocas son las evidencias de videos paranormales cuando alguien se encuentra en vivo y en este vídeo en el mes del terror me gustaría enseñarte las así que ya sabes cómo va esto mientras más avancemos más perturbador se pondrá el asunto sin más hoy te presento el iceberg de sucesos paranormales captados en stream comencemos Ari Gameplays este clip de la famosa streamer Ari Gameplays es muy conocido pero no podía faltar en este iceberg un día mientras se encontraba en su cocina cortando una sandía vemos esto su audiencia le mencionaba que veía a una niña detrás y si ponemos atención se logra apreciar a alguien en el espejo ya se ha tratado de desmentir esto juan guarnizo explicó que podría ser el reflejo de ari que estaba enfrente de la estufa pues cuando ari se hace para atrás es que igual aparece esto pero dime qué piensas ripper robbie robbie es un youtuber y streamer de videojuegos tiene uno de los momentos paranormales más conocidos él estaba en directo jugando su xbox todo normal hasta que empezó a escuchar ruidos There's like a mix of hatred, like pure hatred against me That there's love and then there's just the weird ass comments Dude, I swear to god my house is haunted Dude, dude, stop, stop Did you fucking hear that, Anon? Yeah, it was like a thump, right? Oh my fucking god Bro Everything just fucking fell My camera stand My fucking mic What the? Seergaridube Es un creador de contenido Que simplemente hace videos de Pokémon En una ocasión Mientras jugaba en directo Pasó esto Dude, my foot is It's always something with me My foot is killing me right now Granted, I did drop my phone on it And my phone Um Did anybody else fucking see that? Dude, did anybody else fucking see that? What the fuck was that? Hmm Él menciona que pensó que había sido su amigo quien se encontraba en la casa Lo extraño es que cuando se va se vuelve a cerrar la puerta Coman167 Youtuber que se dedica a realizar videos de la WWE se encontraba en directo hablando con sus seguidores pero se logra apreciar que un orbe pasa detrás de él Puede que haya sido polvo o algún reflejo pero es extraño que esto no vuelva a pasar en ningún momento de la transmisión ThorH13 Este gordito quien es youtuber y streamer le sucedió algo peculiar durante su directo uno de sus peluches se cae solo Rubius El famoso creador de contenido Ruben en dos ocasiones le ha pasado cosas extrañas en stream la primera fue en 2019 acompañado de Mangel y después de un buen rato en directo la cámara comienza a temblar lo que es raro pues el Rubius cuenta con un equipo profesional que la sostiene seguido a esto la lámpara se mueve como si alguien lo hubiese golpeado Ruben salimos en un video del canal como más conocido del programa más conocido en plan de Late Night que presenta a los Oscars este año y el año pasado ojo si, si, si salimos en su programa ¿qué pasa? se ha empezado a mover la lámpara la lámpara se ha empezado a mover no me lo creo mira, 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 mira no me lo creo mira, mira, mira no me lo creo ¿por qué? mira, mira, mira ¿por qué? mira, mira, mira ¿por qué? mira ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? oye, en casos paranormales ¿por qué? no, chile, toma la filación me da miedo ¿por qué? ¿por qué? ¿la ha hecho posta? no, ¿cómo? ¿cómo lo voy a hacer a posta? ¿por qué? yo qué sé ¿pero cómo estaba antes? estaba así, ¿no? ¿sí? en otra ocasión Rubio se encontraba jugando un videojuego de terror pero algo lo detiene ya que escuchó golpes en su casa algo ha hecho toque toque mi put hola 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 Después el directo comienza a portarse raro, pareciera como si alguien le quisiera jugar una broma y el desconcertado no sabe qué está pasando. Se me pasa a la otra pantalla, se me acaba de pasar a la otra pantalla y se me ha apagado. Ya lo veis, está el cubo puesto en la pantalla donde leo el chat y eso. Se me ha pasado ahí no sé por qué. ¿Qué crees que haya sido? ¿Simples coincidencias o en verdad le pasó algo paranormal a Rubén? El Marqués, youtuber que en su momento hacía vlogs y videos de risa en la plataforma de YouTube, un día decidió hacer un directo en Instagram. De fondo veíamos a una muñeca y como era de esperarse, se observa que se mueve. Pon atención. Y yo me voy a hacer el video. ¿Has ido a lo dices o qué? Dentro, ahora vamos a ver. Y yo busco un video. ¿Un video? ¿Qué onda eso? Para cómo me gusta. ¿Me gusta? ¿Yo me ha ido a ver si yo estoy en una de las 9? ¡Sí! ¡Qué ruido está, a ver! ¡Qué ruido a la 9! ¡Qué cajón! Yo me he ido a la 9. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué le estoy diciendo? ¡Que me he podido irme por irme por irme aquí! No sé que yo lo he hecho en la 9. Y yo, a ver si yo me voy a irme a la 10. ¡Sí! ¡Ya me he ido a la 10. ¡Oh! ¡Ew, ew, ew, ew! ¡Qué va a estar, que va a la 10! Lo extraño de esto es que es completamente en vivo, por lo que no hay cortes de edición, además estaba dentro de esta vitrina, por lo que hace imposible que alguien la haya movido. Jordan es un streamer que en una ocasión se decidió por explorar el hospital Pittsburgh en Estados Unidos, este lugar se caracteriza por ser perturbador y Jordan decidió ir a documentarlo completamente en directo. Aunque Jordan trata de investigar qué es lo que lo acompaña en este hospital embrujado, no encuentra nada, lograron ver esa sombra pasar en la oscuridad. Auron, en un día normal transmitiendo y hablando con su chat, le pasó un suceso extraño. Hola Manuel, esta pregunta viene por parte de Indy que quiere saber, qué prefieres, poder reabrir el caso Alcácer y participar en él, con la probabilidad baja de no saber nunca la verdad, o mantener el caso cerrado y saber la verdad absoluta de lo que pasó, pero no poder decirle a nadie. ¿Qué cojones? Hola Auro, mi exnovia Rebeca Macías te ama con la intensidad de mil soles y mañana cumpleaños, me ha dicho que si le mandas un beso y le deseas feliz cumpleaños me perdono que le haya sido infiel con su hermana, lo de la hermana es broma. Ah, vale, 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 de verdad Kevin, me hacéis pasar aquí unas tensiones entre que tengo fantasmas y estas donaciones a mí me va a dar algo. Eh, Rebeca Macías... Pero qué cojones tío, o sea, no os penséis que esto, no os penséis que esto es un trolling, que hay un amigo en casa, una amiga, no hay nadie en mi puta casa, no hay nadie en mi puta casa. Vemos que se cae este objeto una vez, y cuando lo vuelve a acomodar, lo vuelven a tirar, posiblemente estaba mal acomodado, pero es extraño, pareciera como si alguien lo aventara. Matías Candia, youtuber y streamer de Argentina, que el 21 de junio del año 2021 le ocurrieron cosas extrañas. A ver, ¿cuchuera? Amigo, se escuchó un ruido raro, literal. Se escuchó un ruido rarísimo. Se escuchó un ruido rarísimo, amigo. Pero rarísimo aposta, se escuchó un... Literal. Amigo, lo peor de todo, lo peor de todo, es que se escuchó ahí, atrás mío. Literal, tipo, no acá atrás mío, pero sí allá, tipo, por ahí, donde está el tender. Al principio, un ruido extraño hizo que llamara su atención, pero después, una lata se cae. Tal vez estás pensando que estaba mal acomodada, pero no, el espacio que tienen estas latas es bastante como para que se caigan. No obstante, más adelante, Matías escuchó que alguien cerraba su puerta y, del susto, decidió terminar con el directo. Yo me voy a ir a la mierda, amigo, literal. ¿Se escuchó eso, amigo? ¿Se escuchó eso? Si es lo que yo pienso que es ese ruido, amigo. Si creo que es lo que yo creo que es, amigo, te juro que no quiero ir a ver, boludo, literal. Te juro que no quiero ir a ver. Te juro que no quiero ir a ver, amigo. Amigo, fue la... Fue la mierda de la tranquila de la puerta, amigo. Fue la... ¿Cómo se llama esta mierda, amigo? La... El pestillo de la puerta, amigo. Se puso el pestillo de la puerta. Se puso el pestillo de la puerta, amigo. Se puso el justísimo pestillo de la puerta, amigo. Amigo, acabo de escuchar literalmente que hicieron... Así, para cerrar el pestillo. Y yo dije, no, amigo, no. Y está puesto, amigo, está puesto. Está puesto, amigo. Está puesto. Kuyoya es un creador de contenido estadounidense quien suele jugar videojuegos en su canal de Twitch y abrir cartas de Pokémon. En una de esas tantas transmisiones pasó esto. No viene, chicos. Brock no viene. Oh, no. Ahí vamos. ¿Qué? Oh, Dios mío. Bien. How many people... How many people... How many people... Hello? Hello? ¡Suscríbete al canal! Se logra escuchar un golpe. Kuyoja nos explica que estaba solo y el ruido que se escuchó fue esta cosa a caerse. Jung es un chico que en su canal de Twitch suele transmitir su recorrido y en una ocasión por la noche, en la oscuridad y completamente solo, se escucharon gritos a lo lejos. Unos piensan que esto puede ser simples animales aullando o que en verdad se trata de algo que lo acechaba. ¡Suscríbete al canal! Este caso en particular se hizo muy conocido en 2017. Actualmente, el video que publicó Rupsi evidenciando los sucesos paranormales que le pasaban en directo ya ha sido borrado, pero en internet, una vez subas algo y la gente se entere, será difícil borrarlo, por lo que muchos ya lo han resubido. Es importante mencionar que aunque para muchos este caso es muy terrorífico y aterrador, para otros simplemente es actuado. A continuación te mostraré lo que Rupsi logró captar y ustedes decidan. El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Is he punching the door? I hope to God he is. We're about to find out in a few seconds. No, no, okay. What the fuck? And so I was just going to chill here over the night, he was cool with it, he set me up for the Wi-Fi thing, and then the ghost is like, knock knock motherfucker, we're still here up in this bitch. Oh no. Oh no. It's fucking ridiculous. Like I said, I don't think you should do that. Oh god. Oh god. There's the box, guys. There's the box, guys. Did the box move on the ground? Do you want her in the chat? Do you want her in the chat? Oh god. I'm going to ACG with the Dalla Alice. We're going to check it out, guys. I don't know, guys. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I'm completely numb. My mouth is numb. My face is numb. I can't feel my hands. I know there's so big a surprise in that time when you don't panic. There's noise behind me. I can't do it. I can't do it. I can't do it. It lives in my house. I can't do it. I can't do it. It's almost nothing. i'm not doing i'm sorry i tried i tried i'm sorry i'm going home guys i'm ending my stream right here i'm thank you guys for coming by i'm sorry this is a lot shorter than i thought it was going to be um i i don't know go raid skilled apple go Jefar, conocido en la plataforma de YouTube por sus parodias y hablar de doblaje, en su canal de Twitch, en el año 2020, mientras estaba en pleno directo, comenzaron a pasarle cosas extrañas. John Chire acaba de llegar, gracias por esos dos soles peruanos, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! Te veo geek, este canal de Guatemala se dedica exclusivamente a los videojuegos, no encontrarás otra cosa más que gameplays, lo que hace especial este caso, mientras se encontraba jugando Dark Souls en directo, el 5 de julio de 2017, le pasó lo siguiente. Te vas, mira pues, llegas al lado y cruzas a la izquierda y te vas hasta el fondo, 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 ajá. Hay una... Hay una como... Pero el fondo... El fondo es muy extenso, Cerote. ¿Eh? Puta y esa mierda, ¿qué? Sáquensela. Dice, ¿vos haces un qué? Nivel Dios... Hay una como iglesia, llego a la iglesia. Sí, hasta la iglesia, Cerota. Espérate vos. Espérame, alguien me está llamando. Puta, mi huevo. ¿Pero qué dice, qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, sacúdansela. Sacúdansela completa. Pues siempre hay tiempo para... Ah, sí, Dubu Virginal, Dubu Virginales. Están ahí, pendientes de... Perfecto. Pásame nada más si no pasa. Para que el dross, mejor se lo mando a... A no sé quién... ¿De quién le voy a mandar ni mierda? ¡Voy, ya estoy aquí! Epa. ¿A dónde? Puta madre. ¿A dónde está comandante? Ahora tienes que bajar las gradas, bajar las gradas. ¿Otras gradas? Ah, ya las bajé. Bajar todas las gradas. Ah, ¿otra vez aquí? Sí, vos confía. Ahí te voy a decir por dónde tienes que agarrar. Bajar todas las gradas. Ah, ¿otra vez aquí? Sí, vos confía. Jako Beckos, el caso de este streamer español que se hizo conocido en aquel 2018. Hako se encontraba en directo jugando la ouija, una ouija de papel improvisada, y lo que fueron risas al principio, se convirtió en la peor experiencia de Hako. ¡Hako la mochila! 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 ¡Hako, que no me lo creo! ¡Hako, que no me lo creo! ¡Hako, que no me lo creo! ¿Sabéis que estoy de puto pie? O sea, estoy de puto pie, no estoy sin ayuda. ¡No me lo creo! Se acaba de caer la puta mochila, tronco. ¡Hako, Hako, Hako! ¡Hako! No puede... ¡Hako! Cierra el streaming ahora mismo. ¡Hostio puto tronco! ¿Cómo te llamas? Ahora, ahora resuelvo. Se ha apagado la puta luz, chaval Te juro que se me ha apagado la luz Medio segundo, tío Tronco Es que no puedo levantar Lo que se empieza se termina Ya, pero lo he contado antes Se me cayó O sea, se me cayó, no, se la tiré a la basura En plan, o sea, la tiré Y dije, guau, tronco No sé, de verdad Te diría que es necesidad, pero estoy en No Hate My Pero ya me lo has dicho, tío Se ha movido la mochila ¿Qué mochila? Si no está la mochila Pues esta música me está rayando, tío El cuadro de los Simpsons Le tiraban cosas La puerta se cerraba sola E incluso se le iba la luz seguidamente Lo que provocaba que su directo se quitara Sin embargo Esto comenzó a aumentar A este streamer Ya no solo le pasaban cosas en directo Sino que también Cuando estaba solo en casa Dios, que de verdad Que se está moviendo, tío Tengo muchísimo miedo Mira, mira, mira Mira, mira, que se mueve Mira, 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 Dios, joder Por favor Por Dios No puedo Me cago en la hostia Sus seguidores En vivo En una ocasión Mientras grababa su experiencia En Guayaquil, Ecuador Logró captar Lo que probablemente Sea una de las evidencias Más aterradoras En stream He said that they closed at 10 And it seems like there That's what someone in the chat said That the curfew is extended But it's still 10 So even though we didn't get the exact words Out of his mouth There's still a curfew It seems like These might add up Is that sash food? Don't scare me like that Oh my god, it's gone Oh no Chat, I don't like supernatural stuff Why you guys said it's a ghost girl It's gone I should have stayed home Si te ha gustado este video Por favor, ayúdame con tu like Y suscríbete si aún no lo has hecho Igual puedes ir a seguirme En Instagram, Twitter y Facebook Puedes encontrarme como Playstar Me gustaría mandar un saludo A todos los miembros del canal Aquí te dejo videos Que seguramente serán de tu agrado Sin más Yo soy Playstar Y nos vemos Hasta un próximo video Buenas noches Gracias por ver el video